Bien, vamos a arrancar pintando el uniero con color fucsia, bueno, fucsia lo pinté yo, ustedes pueden pintarlo con el color que quieran y vamos a estar utilizando esmalte semipermanente negro, ¿sí? También vamos a usar pinceles liners, en este caso yo voy a usar estos dos este es uno medianamente grueso y este es un poquitito más finito, ¿sí? Lo que vamos a hacer con estos liners es con color negro, yo acá lo puse en esta cosita que no sé qué Bien, vamos a hacer una línea que no tiene que ser perfecta, pero sí tiene que ser gruesita y inclinada, ¿sí? Miren, la línea media de costado En esta línea vamos a sacar cuatro ramitas para los costados, ¿sí? Yo las voy a hacer primero y les voy a mostrar perdón, en la calidad de mi cámara pasa que esto yo nunca lo hice antes Sacamos cuatro líneas así, ¿bien? A estas cuatro líneas con el liner más finito Vamos a sacarle pelitos para abajo, ¿sí? Esperen que quede sin color negro Yo ahora les voy a ir mostrando cómo va quedando esto Y de todas maneras le voy a pasar la foto Porque obviamente que en la foto se va a ver más detallado ¿Sí? Acá por ahí, al no ser tan buena la calidad de la cámara El video por ahí no se ve tan bien No se notan tanto los detalles y demás Bien, yo en este caso Bajé los pelitos para abajo, no se ve, chicas, perdonen Y así vamos a ir bajando con cada una de las ramitas que hicimos Esto tiene que ser bien delicado Porque donde hacen una línea muy gruesa Queda mal Y ahí tenemos la palmera ¿Sí? Vamos a hacer otra más al costado Entonces vamos a volver a mojar el pincel con negro Y vamos a hacer una línea también doblada Pero más cortita Vamos a hacerle Las cuatro ramitas Este pincel Tenemos dos Tres Cuatro Ahora con el dailer finito Vamos a realizar lo mismo Así vamos a sacar las niñitas para abajo De ambos lados